Gracias por la confianza Para mi tío, eh, Tortu, señora, señorita Marisa Marido, el tío, para todos, ¿ahí? ¡Vamos a condenar entonces! Amigos, amigos, amigos Para la chica de misiones, porque si no, no, no van a... ¿Cómo? Para las chicas de misiones Ahí está Te levanten las botoneses que no son... Ahí está, ahí está Departe el marido, muy bien Esta canción... Vamos a tomar a Beto, con mucho cariño Al verte sola y tan triste Me acercan a mí, conmigo al beso Llorando de confesarte Pifuendo todo, otro cuando Mi español es la commandments Segunda Él vendrá toda la vida El nacimiento por el carrito No llores Niños no llores Por el mundo me malvado De estas dos motivos Por ser un hombre asado No llores Niños no llores Por el mundo me malvado De estas dos pinocρственно ¡Por ser sobregociado! ¡Ojalá! ¡Por ser sobregociado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vá En donde crees Que me dieron el primer beso En donde crees En donde crees